Lo que nosotros estamos sintiendo es que las visitas de los distintos referentes nacionales se traducen en un fortalecimiento local de Juntos por el Cambio. Ayer hubo un comunicado justamente de Juntos por el Cambio llevado a su firma en cuanto a los índices de pobreza de Catamarca, generación de puestos en el sector privado. ¿Qué tiene para comentarnos en cuanto a esto? Que la verdad que los datos que dio el Gobierno Nacional a través del INDEC terminan de desbaratar el relato del Gobernador Jalil, que es un relato que aparte fue avalado en su momento por el Ministro Coordinador, por Mansur. Y realmente nos están queriendo pintar una situación de prosperidad en una provincia que cada vez está más pobre. Claramente estamos más pobres. Cada vez hay más clase media que pierde su nivel económico y que entra en la franja de pobreza. Y aparte hay un endurecimiento de la indigencia en Catamarca. Creo que la ficción que nos quiere pintar el Gobernador Jalil se da con esta realidad. Aparecen los números de pobreza y claramente demuestra que nos está mintiendo. Diputado, en cuanto a las elecciones, lo que se viene hablando, ¿qué cree que pueda pasar? Este es un mes importante, octubre, en cuanto a definiciones. Es un mes importante, el Gobernador se había comprometido con los diputados provinciales de oposición de definirle esta situación el 15 de octubre, esperemos que la defina. Es un mes importante, yo no sé adivinar el futuro. Creo que el Gobernador está en la ultra especulación. Creo que el Gobernador está cercado por la situación, por la mala situación del kirchnerismo a nivel nacional, por la mala situación de su gobierno, y está especulando qué es lo que más le conviene. Lo que sí creo que las reglas de juego no las puede estar cambiando a cada rato.